Las cómodas pero no muy estilosas sandalias de goma que buscar ser tendencia, un par de zapatos de taco normal y taco chino casuales y cómodos, es lo que ofrece la marca canadiense. Al momento de comprar zapatos, a veces es complejo encontrar comodidad y estilo, sobre todo si lo que queremos es usar taco alto. Pensando en esto, la marca de zapatos de goma Crocs busca ser tendencia en el mercado, una sandalia con taco, llamada, Chipre V-Hill. Un par de zapatos de taco normal y taco chino casuales y cómodos, describen en el sitio donde las comercializan. Estos tacones de 3 pulgadas con planta antideslizante cuestan 53 dólares, algo así como 35.000 pesos chilenos, y están disponibles en los colores blanco, negro y rosa. A pesar de las críticas que puedan recibir por su diseño, durante el mes de abril estas las sandalias se vendieron 20 pares por hora a través de eBay, seguir leyendo.